Sí, vamos a recibir unos datos que les hemos pedido para trabajar en esa experiencia, para mejorar el transporte público y para dar un mayor servicio al Valle de Escombreras. Ese ha sido uno de los temas de la reunión que tenemos que concretar con algunas cuestiones técnicas. También hemos abordado el futuro del Valle de Escombreras desde el punto de vista urbanístico. Estamos en estos momentos recibiendo toda la documentación para la aprobación inicial del plan general y todo lo que sea mejorar la calidad en el servicio del trabajo de miles de personas que acuden a diario al Valle de Escombreras y sobre todo también de las empresas, de los responsables que tienen planes de futuro para sus propias empresas y que necesitan que el ayuntamiento esté informado y conozcamos la sensibilidad, los problemas, las posibles carencias o desafíos del futuro para que nos pongamos a trabajar con tiempo. El cambio que nosotros queremos llevar y que estaba plasmado precisamente en el plan general que quedó derogado es que tengan más garantías y más seguridad y que se pueda simplificar toda la tramitación a la hora de poner en marcha las empresas en el Valle de Escombreras. Hablar de sostenibilidad, también de la calificación urbana de todo el valle y sobre todo visualizar ese futuro que todos queremos para que siga siendo un motor económico en Cartagena y en la región de Murcia. Bueno, es un futuro que pasa por una gran parte, por las empresas que formamos energía en el valle, esa transformación energética y también de todas las empresas que formamos el valle que tenemos que descarbonizar y tenemos que asegurar el empleo industrial como una fuente de valor en ese futuro. No es un problema de terreno, es un problema de que realmente sigamos generando valor y de que sigamos atrayendo inversiones para garantizar ese futuro que nos interesa a todos. Pasa por el hidrógeno verde y por otras alternativas, donde también la electricidad renovable y verde también será un vector importante de crecimiento, los biocombustibles seguirán siendo, el gas natural, donde está Enagas trabajando, todos son vectores de crecimiento, pero efectivamente el valle tiene una intensidad energética importante hoy y queremos seguir teniendo ese rol en el futuro. ¡Gracias!